¡Suscríbete al canal! O sea que estamos esperando... ¿Pero hay un error o es lo que consume él? No, es la nueva tarifa que tiene el gas para un... ¿Cuánto pagaban antes, perdón? 9.500 pesos pagamos el año pasado en el mismo mes. Bueno, estamos tratando de ver dos aspectos. El primer problema que tenemos es financiero. Porque si nosotros no pagamos la boleta hasta hoy, el mes que viene nos cortan el gas. Con los problemas que ello trae para el día de mañana, volver a reconectar. Y aparte, para las actividades, nosotros tenemos dos piscinas climatizadas, como tantos otros clubes de la ciudad. Y bueno, en base a esto, nos reunimos anoche en el foro de clubes. Hubo gente de Rosario, hubo gente de San Vicente, de Galve, hubo gente, bueno, de la ciudad de Santa Fe. Y lo que hemos decidido es... Tenemos prometida una audiencia con el gobierno de la provincia para la semana que viene, con el gobernador. ¿Y qué le van a pedir? Le vamos a pedir que declare la emergencia para los clubes. Pero, a ver, se declara la emergencia en la provincia, pero la tarifa del gas viene del orden nacional. Sí, eso es otro problema que tenemos que atacar. Tenemos dos frentes. También tuvimos unos ajustes importantes en la tarifa de la EPE. La mayoría de las actividades de los clubes se hacen en el horario tarde-noche. Ese horario tarde-noche, la iluminación, entre diciembre, noviembre, llamémosle, de 2015 a hoy, tuvimos un aumento del 100% del valor de la tarifa. Mientras se recompone esto, se recompone. ¿Están evitando la prioridad climatizada? ¿Están ahorrando? ¿Qué están haciendo? Es difícil transformar la costumbre que tiene el asociado. Nosotros siempre tratamos de trabajar más y más para el asociado. Y ahora le tenemos que decir, no, no venga o no vamos a tener pileta climatizada a mediodía o un día completo a la semana para ahorrar. Es complicado. Pero, de todas maneras, por más que ustedes ahorren, a ver, 70 mil pesos mensual, supongamos que reduzcan la mitad, el 35, 40 mil pesos, la pregunta es, ¿el club lo puede pagar hoy? ¿Pueden pagar esta factura que llegó ahora mensual, 75 mil pesos, lo tienen ustedes? No, nosotros no lo podemos pagar. Si pago la LUNO, pago los aguinaldos. ¿Tienen muchas empleadas? Nosotros tenemos una plantilla de 17, 18 empleados. ¿Y asociados? No llegamos a los 2 mil. ¿Y cuál es el planteo que van a hacer? Porque, digo, no veo muchas salidas. Ustedes tendrán también idea que esto no va a ser tan rápido. Lo que se habló anoche, por eso te decía, son tres puntos. Primero, con el gobierno de la provincia, una declaración de emergencia. Segundo, esperar qué resolución tenga en la provincia la presentación del amparo que hizo el doctor Ganón, que es mucho más amplio que la problemática de los clubes. En base a eso, si no se le da cabida a esa presentación, hacer una presentación colectiva de clubes, específicamente con la problemática nuestra, en un amparo a los efectos de lograr una medida cautelar que nos permita ver cómo vamos a resolver a futuro financieramente la situación. ¿Cuántos clubes se están reuniendo? ¿Cuántos clubes? Bueno, no decimos cuántos hay porque hay cantidad. La provincia tiene 1.400 clubes. Me imagino que los 1.400 tienen problemas. No, sí, la mayoría tienen los mismos problemas. Hay clubes donde no hay pileta climatizada, donde tienen un problema menos. Claro. Pero todos tienen problemas también con la parte de la electricidad y todos tienen problemas también con los costos fijos, que no se pueden trasladar a la cuota, que ese otro... Yo, la única manera que tengo de financiarme es trasladarle el costo a la sociedad. ¿Cuántos tendrían que aumentar la cuota para...? Y nosotros para absorber estos incrementos tendríamos que hacer un aumento de corte de 35% todos juntos, a una cuota que viene medianamente pareja a los otros clubes de la ciudad. ¿Cuánto cuesta? Nosotros, un socio activo, hoy va a pasar a pagar ahora, porque nosotros tuvimos que hacer un ajuste, va a pasar a pagar ahora 450 pesos por mes. Es decir que el 35% son unos cuantos pesos más. Corremos con las desventajas que el club no es un... Como quiera que sea, no es una actividad esencial de las familias. Pero aparte yo te digo un socio activo y después tenés la familia que tiene varios integrantes y esa familia ya está pagando mil y pico y se va a ir a mil quinientos. Claro, usted dice que no es esencial, pero siempre nosotros tenemos otro programa en Rosario hace veintipico de años y siempre defendimos los clubes porque creemos que los chicos tienen que estar en los clubes y no en la calle. Estamos de acuerdo y es lo que nosotros reclamamos también a las autoridades. Que sepan entender, porque aparte ellos mismos también nos piden, que nosotros como institución damos contraprestación a una serie de instituciones que no tienen las instalaciones nuestras y que son programas ya sea educativos o deportivos o de otro tipo de actividades sociales que impulsan tanto los gobiernos municipales como provinciales como nacionales. Ahora, ¿qué van a hacer entonces esta factura de 75 mil pesos del gas? ¿La van a pagar? Y yo mandé ahora a pedir que me den la posibilidad de pagarlo en cuota. ¿Usted es tesorero? Yo soy el tesorero. Bueno, le acompaño el sentimiento. Te agradezco. Yo estoy cumpliendo ese rol ahora. ¿Y qué espera de la reunión con la gobernación? Nosotros lo que esperamos es el apoyo, el apoyo y la gestión a nivel nacional también. Yo creo que la problemática tiene que ir en cada instancia llegando a un estamento superior. El gobierno de la provincia puede ayudarnos a hablar con el ENARGAS o plantear este tipo de situaciones para los clubes puntualmente para que no muchos o también tenemos otro problema, que vamos, otra acción que vamos a hacer, convocar al gremio. Bueno, acá están en peligro las fuentes de trabajo, lamentablemente. Y sí, mayoritariamente UTEDIC, pero también está su gara de los guardavidas. Tenemos varios gremios nosotros adentro. Suerte. Bueno, muchas gracias. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes por invitarme. Seguimos. Bueno, muy bien. Y antes de la próxima nota queremos saludar a todos los padres que nos están mirando en sus casas, pero por sobre todas las cosas a los muchachos que todos los domingos a la noche nos hacen el aguante aquí. Y, bueno, feliz Día del Padre para Dante, para Ives, para Keto también en el control, para Carlitos, para Fernando, bueno, para todos los muchachos, para José, bueno, todos los muchachos que domingo a domingo, feliz Día del Padre para ustedes también. Están contentos los muchachos, así que bueno, se ve que han comido bien en el día de hoy. Vamos a la próxima nota. Tiene que ver con la situación en la cual está pasando en este momento el Frente Progresista. Estuvimos hablando sobre este tema con el diputado provincial Rubén Galassi. Nosotros acompañamos acá las políticas que está llevando adelante el gobernador Lipschitz. Políticas que en definitiva son las del proyecto que nos contiene a todos, las del Frente Progresista. Y el lunes fue un acto en ese sentido. Resaltar lo que venimos haciendo en estos seis meses, que empalman con los otros ocho años de gestión de Biner y de Bonfatti, y en concreto el trabajo legislativo. Aquí desde la legislatura funcionamos el Frente como un interbloque y hemos ya votado la autorización para que el gobierno pueda tener créditos en los mercados internacionales por mil millones de dólares para volcarlos básicamente a obras de infraestructura. Hemos votado ya leyes vinculadas a la cuestión del poder judicial, impulsadas por el Ministerio de Justicia. Y estamos trabajando en sintonía, pero lo importante del acto del lunes es que además de reflejar a un gobierno en acción, un gobierno en marcha, mostró un Frente Progresista unido. Esto aventa todos los pronósticos de tormentas y de rupturas que ya daban por hecho muchos sectores, sobre todo de Buenos Aires, que desconocen la realidad de Santa Fe. El Frente Progresista es una construcción desde hace 20 años que no solo se conformó como frente electoral para competir en una elección, sino que lo hemos llevado a la práctica en la gestión del gobierno conformando una verdadera coalición. Estamos unidos los legisladores, los ministros, el gobernador, los intendentes, los presidentes comunales. Podremos algunos ser más críticos o menos críticos. Incluso hay casos que son hasta adherentes de la política del gobierno nacional. Pero la realidad de Santa Fe nos encuentra a todos trabajando en el mismo camino. Muy bien, estamos con Rubén Justini, es diputado de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo le va, Justini? ¿Cómo andás? Bien, Marcelo, gracias por la invitación. Un gusto. Justini, hablábamos del Club Regatas, uno de los clubes de aquí de la ciudad de Santa Fe, por uno de los servicios, una factura de más de 70 mil pesos. ¿Ustedes están preocupados por este tema? Muy preocupados. Por las fábricas, las industrias de energía intensiva y que usan gas, que ya están suspendiendo trabajadores. Por los comercios, los pequeños comercios, que ya se les suma agua, luz, gas, y que muchos están a punto de cerrar. Y por las familias, que ya no pueden pagar. Pero perdón, Rubén, usted estuvo reunido con Lifchi, con el gobernador. Sí, estuve el día lunes con Silvio Berger, somos los dos del bloque Igualdad y Participación, le propusimos al gobernador que haga una presentación en la justicia, como le hicieron muchas provincias del país, que instruya al fiscal de Estado para un amparo que frene el tarifazo. Pasó Tierra del Fuego, en Ushuaia, Río Gallegos en Santa Cruz, jueces federales que fallaron con amparos. En Río Negro, el intendente Genuso se puso a la cabeza, logró un amparo. Das Neves, en Chubut, en Rawson, con el juez federal de Rawson, logró el amparo. Y después vino esa medida del gobierno. ¿Y por qué no se ponen a ustedes, Justicia, como legisladores? Bueno, si no lo hace la provincia, la semana que viene lo vamos a hacer como legisladores. Así es, porque nos parece... ¿Pero lo van a hacer ustedes solos o van a agrupar más diputados? Bueno, en principio lo presentaríamos con Silvio Burger y con Palo Oliver, y lo vamos a abrir a todos los legisladores que quieran sumarse, porque nos parece que esto no es una cuestión ni de cartel, ni de divisa partidaria. Esto es una necesidad de la gente que se le dé una respuesta. En la justicia federal, el tema del gas es la justicia federal. Y le planteamos al gobernador también, en el tema de la electricidad, que nuestro punto de vista es que se debe retrotraer el segundo aumento, porque al 37,9% que fue el aumento de diciembre, después vino el del 58% de febrero, que casi suma 100% los dos sumados. ¿Pero es la provincia o la noción? En la provincia, en la provincia. La provincia tiene acreencias por 40.000 millones con la Nación. Y vienen los ministros de Nación en la Santa Fe y nos dicen que ellos no van a pagar la deuda de 40.000 millones. Bueno, entonces, si no pagan... ¿Cómo lo van a pagar? Que no la pueden pagar hoy, dicen. Y usted dice que la descuenten, que la vayan a pagar. Que la descuenten esos 3.800 millones, que a partir de eso, que Camesa quitó el subsidio nacional y la EPE lo obligó a hacer a la EPE este segundo aumento, que se retrotraiga este segundo aumento y no se le pague a Camesa esos 3.800. Yo lo que veo es que el gobierno nacional, en esta actitud de decir, bueno, de ese tarifazo del gas irrazonable, porque todos los fallos de la justicia que están fallando estos jueces federales, dos cosas dicen, no se puede hacer tarifazos sin audiencia pública, primero. Segundo, son irrazonables los aumentos que se están produciendo. Porque las tarifas de servicios públicos, por el servicio público, como es monopólico, se presta de manera monopólica, y como es el agua, la luz y el gas es un derecho humano, las tarifas tienen que ser justas y irrazonables. Yo lo que veo, perdón, Tepe, pero lo que veo es que acá el gobierno le ha pegado un garrotazo a la gente y después le da una curita y una aspirina. Porque las medidas que se están proponiendo, la verdad que no solucionan nada. Lo puedo cambiar de tema. Usted fue legislador mucho tiempo, todo el gobierno kirchnerista, digamosle así, fue diputado nacional y senador nacional. ¿Cómo visto que está pasando ahora con los bolsos en un convento y demás? Lo dije cantidades de veces en el Senado. Por eso fui oposición los 12 años. Dije que cuando un funcionario entre cuatro paredes se junta con empresarios a negociar un subsidio, lo dijimos por el caso de Jaime, 28 causas judiciales de Jaime, y lo decíamos hace 10 años, esta historia, decíamos, termina mal. Cuando hay 40 fondos fiduciarios que se manejan con discrecionalidad, fondos públicos sin transparencia, decíamos siempre, ante cada tratamiento del presupuesto, esta historia termina mal. Ahora, ¿termina mal hasta dónde? Porque por lo que le acabo de leer, por los tantos fondos y demás, 8 millones de dólares, es poco, me parece, para todo lo que está diciendo usted. Es muy poco, es muy poco. Acá hay dos cuestiones, Cazorla. La gente quiere, primero, justicia. Que estos temas no esté un juez 20 años y que termine, paguen en la cárcel quien tenga que pagar. Pero la segunda cuestión, y esto lo hablamos con Marcelo en otras oportunidades, y es muy importante el tema, es que esa plata se recupere y vuelva a la sociedad. O sea, el decomiso de los bienes económicos, del narcotráfico y de la corrupción, es la ley que necesitamos para que esto sea posible. Ustedes lo sacan en el Senado, cuando era senador, tiene media sanción del Senado. Así es. Se aprueba. Va diputado, y los diputados no lo votan. Y es más, ¿por qué no agregan el tema del decomiso de los bienes de la corrupción? Claro, porque parece que se defenderían a ellos mismos. Ahora, ¿se puede, no se puede? ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se quiere? Bueno, porque estamos tocando puntos muy sensibles. Pero es importante que presionemos para que se haga. Porque, ¿qué se hace con ese dinero ahora? Ahora se va a poner en caución ese dinero hasta que exista un fallo de la justicia. Lo hablábamos siempre, los casos de narcotráfico duran 8 o 10 años. Y en el mientras tanto, todos esos bienes no se pueden usar para la sociedad. Usted, no tenemos más tiempo, pero ¿la justicia cree que ha cambiado la justicia federal en estos 6 meses de este gobierno? ¿Hay algún cambio? ¿O es un blest para que se lo crea la gente? No, la justicia, evidentemente que cambia. Siempre tratan de ser oficialistas y, claro... ¿Sabe cuándo va a creer la gente? ¿Sabe cuándo va a creer la gente cuando alguien vaya preso? Y cuando tengamos una justicia independiente, que todavía lamentablemente no la tenemos. Usted, gracias por haber venido. No, gracias por la invitación. Nosotros seguimos, seguimos en primera persona.